Entonces, yo lo puedo publicar en eso, si se vende por ejemplo en 520. Entonces, en eso es lo que vamos a volar. Yo aquí en el peso de 90 le voy a poner 4.90 y en el... ... 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